La Radio Natividad, la voz de Dios. Vamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por la Radio Natividad. Quiero iniciar el programa con un ejemplo sencillo, hermoso, que ha sido escrito en varias revistas y periódicos del mundo. Es un papá que trata con un niño de unos cinco o seis añitos. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes y veo una manita metida bajo la mejilla y los rubios rizos de tu pelo pegados a tu frente humedecida. He entrado solo en tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi periódico en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. ¿Culpable? Vengo entonces junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Yo me puse muy bravo contigo. Te he regañado durante todo el día. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno también te regañé, porque botabas la cosa sobre la mesa. Te comiste la comida sin ningún cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Te echaste demasiada mantequilla al pan. Y cuando te ibas a jugar y yo salía para irme, te volviste y me saludaste con la mano. Y me dijiste, adiós, papito. Y yo todavía te regañé y te corregí. Camina derecho, más bien. Ten cuidado con los zapatos. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te traté mal ante tus amiguitos. Te regañé y te hice que caminaras a casa delante de mí. Las medias son caras. Y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste como asustadito, con una mirada como esquiva pensando que te iba a regañar? Cuando levanté la mirada del periódico, impaciente por la interrupción, te quedaste paradito en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste. Pero te viniste en tempetuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me diste un besito. Y tus bracitos me apretaron con cariño, con un cariño que Dios lo ponía en tu corazón. Y luego te fuiste a dormir con pasitos cortos y ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el periódico de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara. Era que te exigía demasiado y yo me día según la vara de mis años y no según tus años. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es tan grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a darme un besito de despedida esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana, mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero. Sufriré cuando sufras. Reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. Cuando esté por corregirte. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que solo un niño. Un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre. Haberte corregido tanto. Pero al verte ahora, así en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre. con la cabeza en su hombro. Te he pedido demasiado, hijo. Te he pedido demasiado. Qué hermoso ejemplo, amigos. Qué precioso. Bendito sea Dios que nos pone estos ejemplos para nosotros reflexionar un poco. Con este ejemplo tan precioso, uno se queda pensando cuántas veces corregimos y corregimos. Y el autor aquí, tan bonito, el autor del libro donde está este ejemplo, dice, en lugar de censurar a las personas, de corregirles tanto, tratemos de comprender a los demás. Tratemos de imaginarnos por qué la persona hace eso. Esto es más provechoso que la crítica, que las correcciones. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Si el mismo Dios, Señor nuestro, no se propone juzgarnos a nosotros, ¿por qué nosotros estamos mirando y juzgando a los demás? ¿Por qué tantas correcciones? Como este papá con el niño. Siéntate derecho, cómete así la comida, no estés allí así, quítate los zapatos. no dañes los zapatos. Amigos oyentes, en este tiempo en que se permanece más en casa, vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar a los demás con misericordia, con la misma misericordia con que Dios le mira a usted o a mí. A callar, amigos. Casi nunca las correcciones se hacen o se deben hacer en el mismo momento en que la persona cometió el error. Hay que esperar, amigos. No es guardando. Hay que orar, esperar. Y quizás uno después termina comprendiendo por qué la persona por qué la persona hizo eso, por qué actúo así, por qué hablo así. Amigos, amigas, en este tiempo en que se permanece más en casa, hay muchas correcciones, demasiadas correcciones de parte del papá, de parte de la mamá, sobre todo a los hijos. No es que se va a dejar que los hijos hagan todo lo que quieran, pero, amigos oyentes, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios a ustedes, como a mí? ¿Por qué no perdonar el error del otro? Pero sin echarle en cara, siempre hace lo mismo. Ya llevas tantas veces. Qué bonito, amigos. De ahora en adelante, lo que siempre decimos en los programas, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Jesús, tú qué harías en mi lugar. ¿Cuántas veces, amigos, cuántas veces ha estado usted mal o yo, Fanny? Y ya alguien de pronto nos suelta unas palabras bruscas que hacen brotar lágrimas en sus ojos. Nadie sabía que estaba viviendo usted o que estaba viviendo yo. Hace varios años, amigos, recuerdo, nadie me dijo nada, pero fíjense lo que pasó. Yo estaba haciendo un favor a alguien. estaba buscando una consulta médica para alguien y logré conseguirla. Era fuera de San Cristóbal. Me pidieron un precio que no era el justo y a mí me faltaba un poquito. No llevaba el dinero completo. Menos mal que me llevaba un ángel. Cuando me dijeron el precio, amigos, no se me salieron las lágrimas delante de la persona porque me dolió que ese no era el precio correcto. Y menos que la persona que iba para la consulta no tenía para pagar. Tampoco estaba era buscando la cita, pero había que pagarla. Y recuerdo ese ángel, le dije, usted tiene, me faltaba poquito. Me lo prestó y pude completar. Pero se me salieron las lágrimas después, amigos, de que ese no era el precio correcto. Entonces, amigos, ¿cuántas veces unas palabras o una actitud, porque esto me pasó a mí fue con esa actitud de que me dieron ese precio, me hizo brotar lágrimas, amigos, ¿cuántas veces una palabra dura de su esposa, de su esposo, en un momento quizás donde usted está triste, pero la otra persona no sabe? ¿Cuántas veces quizás cuando yo camino y veo las personas digo, este hombre ya tomaría desayuno? Uno generalmente da por hecho todo. Ya desayunó, ya almorzó. Amigos, no demos por hecho nada. Pensemos como Jesús y actuemos como Jesús. Y qué bonito que dediquemos un poquito ahorita, que usted dedique ahorita o durante el día un poquito para reflexionar. sobre las correcciones. ¿Cuántas veces corrige usted al día a su esposo? O papá, ¿usted cuántas veces corrige a su esposa? Y con palabras fuertes, o ustedes a sus hijos. Pensemos eso. Dios quiere que vivamos felices en la familia con alegría y con paz. todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Y vamos a rescatar entonces el cariño, la unidad, la comprensión en la familia. Pero, ¿cómo? Cada uno poniendo de nuestra parte. Porque amigos saben que me duele y a veces sufro por eso cuando escucho tantas situaciones difíciles de comprensión sobre todo en las familias. Y algo que me cuesta mucho es que en el momento de comer, de almorzar, se peleen y tenga que pararse alguien de la mesa con su plato para otro sitio o dejando la comida en la mesa. Amigos, yo sé que esto sucede en muchas partes, pero Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a regalar esa comprensión, esa bondad, esa unidad. Y algo muy importante, amigos, vamos a ir practicando el silencio. Aquel santo que decía muchas veces me he arrepentido de haber hablado y muy pocas veces me he arrepentido de haber callado. Entonces, amigos, que hermoso que hoy, a partir de hoy con la ayuda del Espíritu Santo y ahorita vamos a orar, nosotros empecemos como Jesús. Jesús, tú que harías en mi lugar, mamá, papá, jovencito, tú mi amor, jovencita, todos, y más cuando a veces regañan a los niños. por Dios. Un regaño salido de una rabia no puede ser, no puede ser para un niño ni para nadie. Entonces, amigos, qué bonito preguntarle, Jesús, tú que harías en mi lugar? orar y no nunca la corrección en el mismo momento, sino después de orar, se van bajando los ánimos después de orar, dejar pasar unos dos días para corregir. Y a veces, ¿sabe qué le pasa? que usted ve que ya no tiene que corregir o reclamar, que eso me pasó a mí una vez. Yo quería hacer unos reclamos y tenía escrito a personas muy lindas, amigos, y muy espirituales. Y yo tenía una lista y estuve ante el Santísimo en una capilla hermosa como media hora con la palabra de Dios. Cuando terminé la oración, ¿saben qué? Rompí el papelito. No tenía nada que reclamar. Ya Jesús me había sanado mi alma y al sanar mi alma no tengo que reclamar. Bueno, amigos, entonces, qué lindo, yo solo quiero que vivamos bonito, que ustedes vivan en paz, que Dios me bendiga a mí y me ilumine para seguir ayudándoles a ustedes, para yo también mejorar y para seguir ayudándoles a ustedes y a todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero. Entonces, vamos a orar, amigos, Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, Padre bondadoso, que nos miras con esa bondad y que estás contento, Señor, porque estamos dirigiéndonos a ti, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. ayúdanos, Señor, a ser comprensivos, a darnos cuenta, Señor, de nuestros errores, por pequeños que sean, sobre todo, de tanta corrección, de tanta llamada de atención, de tantas palabras duras, quizás en los momentos de la comida, allí en las familias, o quizás en los empleos, Padre celestial, cierra nuestra mente y nuestro corazón y nuestros labios cada vez que vamos a decir lo que no debemos, cada vez que vamos a herir con nuestras palabras a otro hermano, al esposo, a la esposa. Detén, Señor, todas las palabras duras que no salgan nunca más y tampoco que se queden dentro los sentimientos negativos. Nada, Señor, limpia nuestra mente, limpia la mente de los papás, de las mamás, de los hijos, la mía, la de todos. Limpia nuestros labios, purifícalos, Señor, para que solo salgan palabras de bondad, de alegría, que hagan bien a quienes las escuchan o correcciones hechas, pero desde el amor como tú, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, perdónanos si hemos tratado mal a alguien. Perdónanos, Señor, por tantas correcciones. Regálanos tu Espíritu Santo, Señor, para de hoy en adelante pensar como Jesús, hablar como Jesús, ser misericordiosos como Jesús y te pedimos un favor grande, Señor. Si hemos herido a alguien en este momento, Señor, toma a ese hermano, ese papá, esa mamá, ese hijo, ese vecino, ese compañero de trabajo, tómalo, Señor, restáuralo, Señor, levántalo. Si estaba triste, si ha llorado, seca sus lágrimas, llénalos de alegría, Señor, arregla tú, Señor, con tu misericordia, lo que no hemos hecho bien. Bendito seas, Señor, y en este momento, bendice a esos hermanos que a lo mejor estaban tristes por culpa nuestra. Bendícelos, santifícalos, prosperalos, ayúdalos, y a nosotros también, Señor, bendícenos. perdónanos, prosperanos, y santifícanos. Amén, amén, y amén. Frecuencia 117, sonando y, sonando y, sonando y, todo el mundo, radionatividades.com, radionatividades.com, porque somos la voz de Dios, y tú eres parte de Él. Bueno, amigos, amigas, y vamos a contar un ejemplo precioso, pero primero, escuchemos las palabras que dice Jesús con alegría hoy. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dos hermanos tenían una finca, y cultivaban el trigo, y todo lo que recogían, mitad para un hermano, y mitad para el otro. Tenían el granero bien bonito, bien arreglado, la mitad de uno, y la mitad del otro. Sin ninguna división, pero cada uno echaba su trigo de cada día, en un lado, y el otro en el otro lado. Resulta que, uno de ellos era casado, y tenía sus hijos. El otro era soltero, tampoco tenía hijos. En las madrugadas, el hermano que era casado, se levantaba, amigos, pensando, ¡Ay! Yo tengo hijos, yo tengo una esposa, ya me haré mayor, y mis hijos me ayudarán, me darán comida, mis hijos responderán por mí. Pero pobre mi hermano, mi hermano es soltero, no tiene hijos, yo le voy a echar, este bulto de trigo, del mío, para él. Así yo le voy a colaborar, para que él tenga también, bastante, porque él es soltero, y no tiene hijos. Este hermano bueno, vaciaba un bulto de trigo, se paraba en la madrugada, en la parte donde tenía el hermano, el trigo de él. Resulta, amigos, que en la madrugada, también, el hermano soltero, se despertaba, pensaba, ¡Uy! Yo soy soltero, yo al fin estoy muy bien, con lo que tengo, me alcanza para la vejez, pero mi hermano tiene hijos, y entonces, mejor yo le voy a ayudar a mi hermano, porque él tiene más responsabilidad, tiene hijos, después tendrá nietos, para alimentar, yo voy a llenar este saco de mi trigo, sin que él se dé cuenta, se lo voy a vaciar allá, en el lado donde él tiene el trigo de él, para ayudarlo. Él nunca sabrá. Y así, amigos, el hermano casado, se levantaba a una hora de la madrugada, y le echaba un saco de trigo, en el lado del hermano soltero, y el hermano soltero, en la madrugada también se levantaba, y le echaba un saco de trigo, y se lo echaba allá, en el lado del hermano casado, para ayudarlo. Y así pasaron un tiempito, amigos, pero un día, amigos, Dios y la Virgen permitieron, que se encontraran los dos, el uno vaciando para acá, y el otro vaciando para el otro lado. ¡Qué hermoso, amigos! Porque muchas veces nos equivocamos, y dejamos de ayudar. ¡Que nunca dejemos de ayudar a nadie! Empezando por los de nuestra propia familia. ¡Amén! Usted está en sintonía, de su emisora católica preferida, escúchala, y súmate, 117 y 9507 FM, Natividad. Bueno, amigos, amigas, vamos con un ejemplo precioso, amigos, pero vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Amigos, el Espíritu Santo está en sus corazones, en sus almas, solo está esperando que usted lo invite, que usted cuente con él, para llenarle de paz, de alegría, de esperanza. Vamos, amigos, vamos a invitarlo, a ver, no le dé pena a quien quiera que sea usted. Abra sus labios, papá, mamá, a ver, jóvenes, todos, digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Invitamos ahora a la Virgen, a la Reina, a la Madre de Jesús, y Madre Nuestra. Vamos a decirle, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y voy a leer un ejemplo maravilloso, amigos. Hace algunos años, en las Olimpiadas Especiales de SIDAL, nueve participantes, todos con discapacidad mental o física, se alinearon para la partida de la carrera de 100 metros planos. A la señal de partida, los atletas no salieron exactamente disparados, pero tenían muchas ganas de dar lo mejor de sí y alcanzar el objetivo, terminar y ganar la carrera. Pero en ese momento, uno de los jóvenes, de los jóvenes con discapacidad mental y física, comenzó a llorar. Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron sus pasos, miraron hacia atrás y regresaron hacia donde habían salido. Una de las chicas que iba compitiendo, que tenía síndrome de Down, se arrodilló, le dio un beso al joven y le dijo, ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ahora te vas a curar! ¡Vamos a ganar! De inmediato, los nueve competidores, se tomaron de brazo, y caminaron juntos, entrelazaron sus brazos, y caminaron juntos, hasta la meta. El estadio entero, se levantó, y los aplaudió, durante varios minutos. Las personas que estaban allí ese día, siguen contando la historia, hasta hoy. ¡Qué maravilla, amigos oyentes! Yo misma me emociono. Amigos, ¡qué hermoso! Estos competidores, nueve, todos querían ganar. Pero cuando ese muchacho, empezó a llorar, los otros ocho amigos, que a lo mejor uno iba ya caminando más adelante, escucharon el llanto, disminuyeron sus pasos. Fíjense lo que hicieron, miraron hacia atrás, y se devolvieron, amigos, a ayudar al muchacho que lloraba. Y una de las chicas, ¡qué ejemplo tan hermoso! Con síndrome de Down, se arrodilló, le dio un besito al joven, y le dijo, ¡listo! ¡Ahora te vas a curar! ¡Vamos a ganar! ¿Y qué hicieron los competidores, los nueve? Se entrelazaron sus brazos, y empezaron a caminar, con los brazos entrelazados, hasta la meta. ¿Y qué hizo el estadio? La gente que estaba allí, se levantó, y los aplaudió, durante varios minutos. Eso quedó en la historia, amigos oyentes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal, y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Y amigos, amigas, bendigamos a Dios, porque nos instruye de muchas maneras, y de una manera también es a través de los ejemplos. Vamos a escuchar este nuevo ejemplo. Jacobo no hacía otra cosa todos los días que quejarse de su suerte. Se quejaba de que su casa era pequeña, que era incómoda, y decía que su familia no se sentía bien en esa casa tampoco. Un día llegó un sabio a la ciudad, y Jacobo decidió pedirle consejo. Se desahogó por completo con el sabio, y éste le prometió resolver su problema, siempre y cuando siguiera fielmente las instrucciones que le iba a dar. Jacobo se alegró muchísimo, y aceptó al instante, póngame las condiciones que quiera. El sabio le dijo, Tienes una vaca, ¿verdad? Hoy mismo vas a ponerla dentro de tu casa. Uy, Jacobo protestó, ¿Pero cómo? En mi casa apenas si cabemos mi familia y yo. Pero recordó su promesa, y obedeció al sabio. Y fueron unos días de penitencia. Pasado algún tiempo, volvió donde el sabio y le dijo, Mire, mi huida se me ha vuelto más insoportable. Y el sabio le respondió, Y tienes una cabra allí en el campo, ¿verdad? Pues ahora, pon la cabra dentro de la casa, junto con la vaca. Jacobo se desesperó más. Pero como había prometido obedecer al sabio, se quedó callado. Durante esos días, incluso la supervivencia de su familia estuvo amenazada. Jacobo ya no aguantaba más, entre la vaca y la cabra y su familia. Entonces volvió donde el sabio y le dijo, Mire, por el amor de Dios, yo ya no soporto esta situación. Es imposible vivir en esas condiciones. Y el sabio le dijo, Pues bien, esta noche puedes sacar a los animales. Vas a limpiar bien tu casa, pon todo en su lugar, y tu problema estará resuelto. Y Jacobo se fue para su casa. Hizo lo que le decía el sabio. Y cuál no fue su sorpresa, cuando una vez arreglado todo, sin la vaca y la cabra, se dio cuenta de que su casa era espaciosa, era cómoda, era acogedora. Ahora Jacobo amaba su casa, y bendecía al Señor por tener un lugar donde vivir, y por esa familia linda que le había regalado. Jacobo aprendió a valorar lo bueno que tenía. Muchas veces, amigos, reclamamos por lo que no tenemos, pero olvidamos agradecer lo que tenemos. ¿Cuántas personas dicen, No, mi casa es un manicomio, mi familia, hasta que, a lo mejor ven, o se presentan otras situaciones difíciles como aquí, lleve una vaca y una cabra, era un hombre del campo, entró eso a su casa, cuando salieron la vaca y la cabra, se dio cuenta lo hermosa que era su familia, pero también, ¿por qué? Porque la vaca y la cabra hicieron desastres, y él arregló todo. Muchas veces hay desorden en las casas, hay malos tratos, gritos, cuando arreglamos eso, nos damos cuenta que con la gracia de Dios, tenemos un hogar hermoso, revise su familia, ¿por qué está sufriendo usted? Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones, bendiciones, Y vamos amigos, con un cuentecito muy alentador, hermoso, precioso, para que comencemos, para que nos animemos todos, a partir de hoy, de este momento, un profesor daba clases a niños muy pobres, en una escuela, en una aldeita, y allí, entre esos niños, había una niña muy bonita, le llamaba la atención a la maestra, el que esa niña tan bonita, siempre fuera vestidita, con una ropita rota y sucia, conmovida, la maestra, le dio, como regalo a la niña, un vestidito nuevo, la niña se lo llevó para su casa, llena de alegría, y se estrenó el vestido enseguida, se lo puso cuando llegó a la casa, cuando la mamá vio a su niña, con esa ropa tan linda, se dio cuenta de que no estaba bien, que su niña llevara un vestidito nuevo, tan bonito, y ella estuviera así, sin bañarse, entonces comenzó la mamá, a bañar todos los días a la niña, y ya se preocupaba más, por su apariencia, después de una semana, el papá, observando a su niña bien arregladita, le dijo a la esposa, uy, ¿sabe qué? Estoy avergonzado de ver a nuestra hija, tan bonita, bien arregladita, bien bañadita, y aquí la casa, se ve muy sucia, hace mucho tiempo que yo no la pinto, pues voy a empezar a pintar las paredes, voy a hacer algunos arreglos, para mejorar nuestro hogar, la señora se puso feliz, y a su vez, cuando el esposo empezó a pintar la casa, ella también, empezó a arreglarse mejor, y empezó, a plantar maticas a la entrada de la casa, allí hizo un jardín, y la mamá contenta, la niña más contenta, la casa limpia, la casa pintada, y cuando los vecinos observaron esos cambios, comenzaron también, a pintar sus casas, y algunos también, sembraron maticas, fuera de sus casas, y de esa manera, toda la aldeita, comenzó, a cambiar, a mejorar, todos esos vecinos, a pintar sus casitas, a arreglarlas, a bañar a sus niños, a vestirlos mejor, que hermoso cuentecito amigos, vamos entonces, a aprender algo, a tomar la iniciativa, a veces peleamos en las casas, no pero es que, como mi hermano no quiere pintar, yo tampoco voy a pintar, no importa, vamos a respetar al que no lo hace, vamos a hacerlo nosotros, fíjense que la iniciativa de la profesora, que le regaló el vestidito, cambió la niña, el papá se dio cuenta, mejoró el papá, pintó la casa, entonces, ¿qué es que nadie ayuda a mi mamá? usted no mire, que los demás no lo hacen, hágalo usted, tome la iniciativa, en su propia casa, en su propia familia, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a mirar a ver, qué iniciativa podemos tomar, en la misma casa, o en el trabajo, para ser felices nosotros, y ayudar a otros, a ser felices, amén.